presenta. Y California da un paso hacia la sostenibilidad. Nueva ley prohibirá las bolsas plásticas en supermercados a partir del 2026. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Hoy comenzamos desde Nueva York, donde el presidente Joe Biden inauguró oficialmente la Asamblea General de Naciones Unidas con un emotivo discurso, el último de su gobierno. Ucrania, Gaza y Venezuela fueron temas centrales de su alocución. En cobertura de equipo nos acompañan Jaime Moreno y Celia Mendoza. Celia, cuéntanos cuáles fueron esos puntos centrales de la intervención del presidente Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos fue claro acerca de la importancia de solucionar las crisis mundiales, en especial en Ucrania, el Medio Oriente, así como en Sudán. Estos puntos también reiteraron la posibilidad de que Estados Unidos siga participando en las negociaciones. Aseguró que todavía había tiempo para lograr una solución política, pero tocó otros temas importantes que tienen que ver con el futuro de la humanidad y el papel que ellos están jugando desde este organismo. Con un tono sereno y un aire de despedida de la escena internacional, Biden pronunció su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, instando a los líderes mundiales a lograr un alto al fuego en Oriente Próximo. No podemos mirar hacia otro lado y no abandonaremos nuestro apoyo a Ucrania hasta que consigan una paz justa y duradera. El conflicto en Gaza ocupó gran parte de su discurso, pero no fue el único tema que abordó. También mencionó la guerra civil en Sudán y la disputa entre Ucrania y Rusia, reiterando su apoyo firme al pueblo ucraniano. He presentado a Qatar y Egipto un acuerdo de alto al fuego y de rehenes que ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora es el momento de que las partes ultimen sus términos. La guerra en Ucrania será protagonista en esta jornada, ya que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participa en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de este martes. Biden en su reunión bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró la importancia del multilateralismo para resolver los conflictos globales y la importancia de la protección de los principios de la Carta de Naciones Unidas. En su discurso, Biden reconoció además la lucha por la libertad en Venezuela, donde dijo que los votantes emitieron su voto por un cambio que no puede ser negado. Vimos ese anhelo universal por los derechos y la libertad en Venezuela, donde millones votaron por un cambio que no ha sido reconocido. Pero no puede negarse, el mundo sabe la verdad. Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad, el embajador de Rusia rechazó completamente todas las acusaciones en su contra. El líder de ese país, Volodymyr Zelensky, el ucraniano, estuvo presente y dijo que la única manera para salir de esta crisis de forma política es presionando a Vladimir Putin. Y el secretario de Estado, Antony Blinken, fue claro que el resto de los países que está ayudando a Rusia, entre ellos China, Corea del Norte e Irán, tienen que dejar de hacerlo. Gracias, Celia. Y Jaime, los mandatarios latinoamericanos también emitieron un llamado de alerta en esta apertura de la Asamblea. ¿De qué se trata? Yasmín, los líderes de la región, encabezados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fueron muy críticos contra la comunidad internacional por su incapacidad para frenar la guerra en el Medio Oriente e hicieron una férrea defensa de los palestinos y con palabras de alto calibre contra Benjamín Netanyahu. El comienzo de la 79ª Asamblea General de la ONU estuvo marcado por el reclamo de los mandatarios latinoamericanos sobre la guerra en Medio Oriente. Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuestionó al primer ministro de Israel por los ataques hacia la franja de Gaza. Y la lógica de las bombas que suelta a un criminal como Netanyahu sobre Gaza. En su discurso, Petro insistió en denunciar el apoyo de gobiernos a un genocidio sostenido por la desigualdad social y dijo que el proyecto democrático de la humanidad está muriendo. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Horas antes, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, destacó que los gobiernos del mundo deben plantear transformaciones que conlleven al cese al fuego. Los conflictos en Europa y Oriente Medio, la carrera armamentista y la crisis climática han puesto de manifiesto las limitaciones de los foros multilaterales. La mayoría de los organismos carecen de la autoridad y los medios de implementación necesarios para hacer cumplir sus decisiones. Otro discurso cuyo objetivo fue el apoyo a la reformulación de los organismos multilaterales fue el del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, quien afirmó que urge el concierto de las naciones para acelerar los procesos de paz. Empecemos por el origen, la guerra, ese horror que motivó la apertura de este foro mundial ha capturado de nuevo nuestra atención, está siendo una realidad constante, pero ahora en los últimos dos años ha tomado una intensidad inesperada. Para destacar que hasta este momento ninguno de los líderes de la región, ni Petro, ni Lula da Silva, ni el presidente de Guatemala, ni Nayib Bukele, quien acaba de hablar, han hecho una sola mención, ninguna, al tema de la crisis política de Venezuela. Solamente hace pocos minutos el presidente de Argentina, Javier Milei, habló de manera general sobre la situación de derechos humanos en ese país. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Parte del primer discurso de Javier Milei ante la ONU fue para criticar a esta organización, a la que calificó como un gobierno de burócratas internacionales. Jaime Moreno, gracias por el reporte y continuaremos monitoreando cada discurso que se dé en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Bien, y justamente La Voz de América les brinda desde Nueva York la cobertura completa de la versión número 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas con entrevistas, análisis y videos del evento político más importante del mundo. Los puntos de vista de más de 190 líderes mundiales están a tu alcance esta semana en la página digital vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas sociales, Instagram, Facebook, YouTube y también en la plataforma X. Israel continúa sus bombardeos contra Hezbollah en el Líbano tras dejar este lunes más de 500 muertos, entre ellos 50 menores de edad. Ahora miles de civiles huyen del sur al norte del país. Yacopo Luzzi tiene la actualización. Este martes el ejército israelí llevó a cabo nuevos bombardeos en el Líbano, apuntando a objetivos de Hezbollah incluso en áreas densamente pobladas al sur de Beirut. Este ataque sigue al del lunes, el más mortífero en décadas, que dejó más de 500 víctimas mortales. En el ataque a Beirut este martes, donde perdieron la vida a seis personas, Israel afirmó que mató a Ibrahim Mohamed Kobayzi, identificado como un alto comandante que supervisaba el aparato militar de Hezbollah. El grupo militante no confirmó esta muerte. Israel ha atacado 1.600 objetivos terroristas en el Líbano. Mediante llamadas telefónicas, emisiones de radio, sitios web y mensajes de texto, Israel ha instado a los civiles a alejarse del peligro. Hezbollah también siguió disparando al norte de Israel, pero la mayoría de los cohetes fueron interceptados. A pesar de esto, el grupo expresó su determinación de no retroceder. Mientras tanto, los ataques han desatado alarma en toda la región, generando temores de una guerra total entre Israel y Hezbollah. El Líbano está al borde del abismo. El pueblo del Líbano, el pueblo de Israel y el pueblo del mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otra casa. Con los ataques desatando el pánico, más de 100.000 civiles han abandonado el sur del Líbano, buscando refugio en la capital y bloqueando carreteras principales en el camino. La ONU ha revelado a La Voz de América que ya tiene planes en marcha para ayudar a estos desplazados. Sin embargo, hay preocupación por la capacidad de respuesta. Los trabajadores humanitarios no pueden hacer frente a la crisis indefinidamente. También tenemos limitaciones. Jacopo Luzzi, Voz de América. En el estado mexicano de Guerrero, John dejó caos y destrucción al tocar tierra la noche de este lunes como un ciclón categoría 3, con vientos de hasta 205 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. El ciclón dejó dos personas muertas y causó deslaves y cortes eléctricos. Roosevelt Rasgado nos informa. Luego que el huracán John impactara como categoría 3 en el estado sureño de Guerrero, en México, la noche del lunes, se han cuantificado daños materiales, cortes eléctricos, deslaves y hasta el momento dos muertos. Me comuniqué con la presidenta municipal de Tlacuachistlahuaca, Yaret Sarayi, quien desafortunadamente nos comenta el fallecimiento de dos personas a causa de un deslave. John es el décimo ciclón tropical de la temporada en el Pacífico, donde el Sistema Meteorológico Nacional pronostica para 2024 entre 15 y 18 ciclones, por lo que pide tomar precauciones. A las 21.15 horas, el centro del huracán John, de categoría 3, tocó tierra al sur en Guerrero. Actualmente, John es ahora una tormenta tropical. A medida que las autoridades trabajan para restablecer los servicios esenciales y brindar apoyo a las comunidades afectadas, se recomienda a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas del mal tiempo y seguir las indicaciones de protección civil. Tenemos desplegados cerca de 10.000 elementos que están proporcionando la seguridad. Pues no salir, quedarse en casa, para no arriesgar a las personas. Sin embargo, la población se encuentra en incertidumbre y hay temor de que las lluvias provoquen un daño mayor, como lo sucedido el año pasado con el huracán Otis. Este mes apenas estamos a 24 de septiembre, el Otis fue el 24 de octubre. El huracán John, ahora ha degradado a tormenta tropical, sigue su trayectoria alejándose de las costas mexicanas, pero las lluvias intensas y los fuertes vientos podrían persistir en las próximas horas. Rosbel Rasgado, Voz de América, Guerrero, México. En Ecuador, el gobierno adelanta nuevos racionamientos eléctricos, esta vez de más duración en respuesta a lo que el gobierno califica como la peor sequía hidrológica en 61 años. Desde Quito, Néstor Aguilera nos presenta el informe. Tras un inicio de semana con nuevos y más prolongados racionamientos de luz motivados por la ausencia de lluvias en los lugares donde se encuentran las centrales hidroeléctricas que abastecen el país, los ecuatorianos ponen sus esperanzas en el retorno de las lluvias. Finalmente es una crisis de agua que estamos viviendo, que afecta al sector agrícola, al sector, obviamente, los incendios forestales, al sector del agua y, por último, que también es algo que estamos viviendo en este momento, al sector hidroeléctrico. Según un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud, entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2024, se han detectado 338.616 focos de incendios en Sudamérica, un incremento del 99% en comparación al mismo periodo en 2023. Está más intenso de lo que debería estar. Es normal que en los meses de julio y agosto disminuya mucho los eventos de precipitación, también en la parte de septiembre, y es porque varios de los sistemas y de los factores que facultan la presencia de lluvias se desplazan, están desplazados, pero esta vez sí es muchísimo más intenso. Solo en Ecuador se han contabilizado más de 1.300 de incendios forestales desde el 23 de agosto, con más de 23.000 hectáreas de cobertura vegetal consumidas. Quito es una de las más golpeadas. Este ha sido el año donde hemos tenido temperaturas mucho más altas, condiciones climatológicas mucho más complejas. Lo hace uno de los veranos mucho más complejos que hemos tenido que vivir en la ciudad, diría yo, en los últimos 20 años. La considerada peor sequía hidrológica de los últimos 61 años llevó al gobierno a aplicar racionamientos más frecuentes y prolongados. De hasta 14 horas diarias. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. California dio un gran paso hacia la sostenibilidad con la aprobación de una ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico en supermercados. Fernando Mejía tiene la información. De ahora en adelante, si usted no lleva una bolsa a los supermercados en California, tendrá que buscar una manera de llevar sus compras a casa. Si es para el medio ambiente, estamos muy bien. Y acuérdese que todos estamos dispuestos al cambio. Es depende con qué expectativa lo mires. El gobernador Gavin Newsom firmó el domingo esta nueva ley aprobada por la legislatura el mes pasado que busca acabar con lo que los ambientalistas consideran un veneno para la tierra y para la salud de las personas. Para proteger el medio ambiente, toda la comunidad está muy entusiasmada de saber que nosotros podemos ser agentes de cambio social para la protección del medio ambiente. El grupo Oceana en California concluyó que la ley anterior que permitía bolsas de plástico reusables no está siendo efectiva y que la gente no reciclaba adecuadamente. La basura por bolsas de plástico ocasionado por personas subió de un promedio de 3.5 kilos anuales a 5 kilos en los últimos años. Porque no había una forma de enforzamiento y no había educación para el pueblo ni para los vendedores. Entonces, toda la gente hacía lo que quería. 12 estados en la nación tienen leyes similares en contra de las bolsas de plástico. Varias ciudades en 28 estados aquí en Estados Unidos hacen lo mismo. La mayoría apoya esta medida, aunque algunos no lo ven con buenos ojos. Pues sí, porque si no hay bolsa en la casa, ¿qué vamos a hacer si no hay bolsa donde vamos a comprar? Eso no, esa ley como que no sirve. Newsom se convirtió en el primer político en aprobar una ley en contra de las bolsas de plástico en el 2007 cuando era alcalde de San Francisco. En el 2014, la legislatura de California aprobó la ley que daba opción de comprar las bolsas, la cual fue aprobada por los votantes en el 2016. Fueron casi 10 años de batalla que al parecer llegan a su fin. No más bolsas de plástico en los supermercados. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Usted no se mueva porque al volver un ex asesor presidencial es el más reciente encarcelado por el gobierno de Nicaragua. Esto y más en Minutos. Esta semana en Foro, ¿cómo han cambiado las remesas, las economías de la región? Cuanto peor andan las economías regionales, más grandes se ponen las remesas, porque más gente emigra. Lo que vemos son dos tendencias fundamentalmente. Una, una continuidad del envío de dinero, pero al mismo tiempo una desaceleración. Los migrantes se han apretado los pantalones para seguir enviando. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión porque La Voz de América, la prensa libre, importa. En Nicaragua, otro líder indígena fue arrestado tras criticar las invasiones de colones a los territorios autónomos de la costa del Caribe. El ex asesor del presidente Daniel Ortega hoy está siendo vinculado al crimen organizado. Donaldo Hernández con los pormenores. El asesor presidencial, Stedman Fagot, fue detenido por el Ejército de Nicaragua por supuestamente mantener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Está en prisión desde el pasado 14 de septiembre, según informó en un comunicado el Ejército. Patrulla del destacamiento militar norte del Ejército de Nicaragua conoció información sobre planes preparados por el ciudadano Stedman Fagot Müller para la realización de actividades al margen de la ley con elementos vinculados al narcotráfico y crimen organizado. Fagot es un histórico líder indígena que combatió militarmente contra la dictadura somocista y contra la revolución sandinista. Stedman es un líder misquito que ya tiene una carrera bastante larga. Tomó la arma y fue parte de la resistencia nicaragüense. Analistas y abogados cuestionan la detención del asesor presidencial. Hay una clara violación al debido proceso, lo detiene el Ejército, inmediatamente lo acusan. A pesar de su cargo de asesor de la presidencia, Fagot días antes de su detención criticó las invasiones de los pueblos indígenas del país. Lo tienen en este momento detenido porque había unas declaraciones unos días antes cuestionando a Daniel Ortega, cuestionando a Rosalto Murillo y cuestionando el tema de la invasión de los colonos. Con la detención de Stedman Fagot ya suman tres los líderes indígenas arrestados por el Estado, según organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. En el Congreso en El Salvador, el Congreso eligió a siete nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2033. El proceso ha sido objeto de críticas de la oposición y de especialistas, quienes lo consideran poco transparente. Claudia Saldaña nos reporta. La elección de siete nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador causó distintas reacciones entre diputados y especialistas en leyes. Algunos diputados señalaron poca transparencia en el mecanismo de selección. Desde la postura del grupo parlamentario vamos, esta elección de magistrados no ha contado con el cumplimiento de los principios de transparencia, pluralidad y democracia. La diputada señaló que si bien se hicieron entrevistas públicas a los candidatos a magistrados, su partido no recibió los expedientes completos. El partido oficialista Nuevas Ideas refutó esta postura. Nosotros estamos haciendo todo dentro de los marcos legales, dentro de los marcos constitucionales. El abogado especialista en políticas públicas, José Marinero, señala que lo grave de esta elección no es solo el mecanismo de selección, sino el contexto en el que ocurre. Es un contexto donde hay un gobierno de facto, un gobierno que se ha perpetuado ilegitivamente en el poder, que ahora está eligiendo a unos magistrados que acompañan a aquellos que él mismo impuso. Señala además que hubo poca transparencia en el proceso. Ha ocurrido a espaldas de la ciudadanía. Ha ocurrido a espaldas también de la oposición democrática que está representada en la Asamblea Legislativa. Para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, se designó al abogado Henry Alexander Mejía, quien fue propuesto por el partido Nuevas Ideas y estará en el cargo hasta 2027. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Cuando volvamos, la Fiscalía de Venezuela reacciona a la orden de captura emitida por Argentina contra el presidente Nicolás Maduro. Periodismo, la prensa libre importa. Disponible en VozdeAmerica.com Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia. a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio o desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco. Para echar unos pasos y quitarnos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América, ahora en todas nuestras plataformas. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la suma uno. Disponible en Vozdeamérica.com La Fiscalía de Venezuela calificó como estúpida la decisión de la justicia argentina de ordenar la captura del presidente Nicolás Maduro y otros miembros de su círculo a quienes acusa de perpetrar crímenes de lesa humanidad. Adriana Núñez Rabascal con el informe. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dice que Argentina está copiando la medida tomada por su oficina la semana pasada de solicitar a Interpol alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y parte de su gabinete por incautar un avión de matrícula venezolana y tripulación iraní en 2022. Ellos se han pronunciado de manera burda, estúpida y totalmente violando lo que es el sistema de justicia de Venezuela y el derecho internacional en contra de las autoridades venezolanas. Eres un copión. Sin embargo, la justicia argentina emitió la orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios chavistas después de revisar una denuncia presentada el año pasado por el Foro Argentino para la defensa de la democracia. Esa denuncia se apoya en el principio de jurisdicción universal que permite a cualquier estado procesar a quien incurra en delitos graves contra los derechos humanos sin importar dónde se cometa ese crimen. El fallo del Tribunal de Buenos Aires encomienda a la Interpol capturar a Maduro y extraditarlo a Argentina para responder por acusaciones de torturas y asesinatos contra la disidencia desde 2014. Lo que sí va a pasar es que si Nicolás Maduro quiere salir a cualquier país del mundo, si no tiene un acuerdo previo con ese país para que no se cumpla la orden ni la alerta roja ni la orden internacional de captura, va a quedar detenido. Sumado a esto desde noviembre de 2021, Venezuela es objeto de una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por denuncias de violencia sexual, torturas, detenciones masivas y otros crímenes cometidos desde hace una década contra opositores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya regresamos en El Mundo al Día. Siento miedo de ejercer periodismo periodismo La Prensa Libre Importa una coproducción de La Voz de América y Tele Amazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en Vozdeamérica.com Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico porque en La Voz de América la prensa libre importa. Retroboa Soy Salomé Ramírez Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Ya me pongo mañana como hacerle para el crucero todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo La Prensa Libre Importa una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en VozdeAmerica.com Un collar de diamantes del siglo XVIII supuestamente vinculado al escándalo del caso del collar. Una estafa que agitó los cimientos de la Revolución Francesa y condujo a la caída de la reina María Antonieta se exhibe por estos días en la casa de subastas Sotevis. Este excepcional tesoro será subastado en Ginebra con un precio estimado de entre 1,8 y 2,8 millones de dólares. Aunque Sotevis no confirma su conexión histórica el director del departamento de la joyería aseguró que se trata de una pieza muy importante. Con esto me despido por hoy. ¡Gracias!